En esta segunda parte estoy agarrando unos pasteles al óleo Bueno, son un poco más fuertes que los crellones Y estos rasgos y estos trazos que estoy haciendo yo son los míos personales Ustedes pueden hacer lo suyo Y esto es cuestión simplemente de, como le digo yo, manualidades de kinder de la prehistoria Cuando yo hacía estos Aunque mis chamos en el colegio les mandaban hacer cosas como estas Con virutas o con, bueno, no me acuerdo qué era lo que hacían Era como un polvito que le echaban sobre los tirros Y fuera de los tirros, así como estoy haciendo yo Voy a agarrar otro Este es más suave Lo pueden poner de punta, lo pueden poner de... Bueno, yo me estoy acordando de un programa que había en mi época En la televisión del Canal 5, que se llamaba Mejías y sus muchachos Y era un señor que se ponía a hacer estas cosas en televisión Y a uno le repartían unos, no tirros, pero eran como unos tapes Que uno ponía sobre la pantalla del televisor Y uno pintaba sobre esos tapes Para no dañar la pantalla del televisor Y hacía que uno aprendiera a dibujar Cosas que se perdieron hoy Con la tecnología de hoy se podrían hacer cosas mucho mejores Y no las hace, me enseña a pintar a la gente por internet, por ejemplo, ¿no? Ok Y el verde, por ejemplo Ok Voy a hacer ahora un corte aquí Porque voy a utilizar otra técnica adicional En el próximo video